Bebé, perdóname Ahora no digas que me amas Si a tu mundo le vivo ando Decirlo que no te amas Así se ha visto el librillo de tu alma Porque vale ser sincero Y darle al mundo entero A alguien que pide lo de a ti Siempre debo ser primero Pero así es el juego Porque más te amo, más te hace sufrir No sé, oye, yo me vuelvo a enamorar Quizás en otro yo no vuelva a confiar No sé cómo esto pudo suceder Y si yo te veo, sí me deliré Ahora no digas que me amas Si le pongo un de mi mundo Te di lo que no me esperabas Y si salgas en mi mirilla de tu drama Aunque no digas que me amas Si a tu mundo le vivo ando Te di lo que no me esperabas Y si salgas en mi mirilla de tu drama Y si salgas en mi mirilla de tu drama Y si salgas en mi mirilla de tu drama Y si salgas en mi mirilla de tu drama Y si salgas en mi mirilla de tu drama Y si salgas en mi mirilla de tu drama Y si salgas en mi mirilla de tu drama Y si salgas en mi mirilla de tu drama